La persona que venía a bordo de la motocicleta y les digo se metió, se metió de lleno Se metió de lleno en esta camioneta Fortunadamente, les repito, ya están siendo atendidos por los paramédicos Las personas que venían a bordo de la motocicleta Lamentable situación, hay que conducir con precaución Sabemos que el tema de las motocicletas siempre ha generado, o bueno más bien en los últimos días ha generado como tal accidentes Lo que sabemos es que este vehículo, el vehículo Ford Pues alcanza a impactar a la motocicleta y es la que se mete Para los que le vayan a empezar a pirar duro contra los motociclistas Hoy no son las personas que tuvieron la culpa Hasta donde sabemos ¡Gracias!